El Instituto Morelense de Radio y Televisión te invita a la proyección de los documentales Voluntades Férreas e Identidad Diversa Dos documentales que abordan temas sobre las personas con distinta orientación sexual e identidad Conoce sus testimonios e historias Asiste a la proyección este 17 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla Y el 21 de octubre a las 18.30 y 20.40 horas en el Cine Morelos Una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Dirección de Diversidad Sexual